Por lo menos 8 muertos y 107 heridos en los enfrentamientos que se han registrado en las últimas horas en el Magisterio allá en Oaxaca con Policía Federal. Los detalles en unos instantes. También el Consejo Democrático Magisterial Poblano en Tehuacán pone un centro de recolección de víveres para ayudar a los mentores en esta región. Los detalles en instantes. También le presentaré una historia de denuncia que señalan a un elemento policiaco que le da por golpear a sus subordinados. Los hechos se registran en Tehuacán. El detalle de estas y otras noticias en unos instantes. Bienvenidos a Informativo 50, el noticiero que le informa primero para que otros no se lo platicen. Deberían de ver cómo está esa gente que se incluía contigo. En algún momento, tu vida te coloca frente a un espejo y te das cuenta. Eres el resultado de muchas historias y tienes que decidir cuál será la tuya. ¿Qué imagen de ti vas a dejar en el muro de la vida? Elige ser la mejor versión de ti en la Universidad del Valle de Puebla UPP, mi mejor yo Este lunes 20 de junio lo más relevante de las noticias que se ha generado en Tehuacán y la región en las últimas 24 horas Soy Germán Olasco, Damián, vamos directamente a la información Esto es lo que se ha registrado en el estado de Oaxaca en las últimas horas Un saldo de por lo menos 8 personas muertas se habla también Entre ellos inmiscuidos maestros y un reportero Además, por el otro lado, también 107 elementos policíacos que resultaron con lesiones Los detalles a continuación Derivado de los disturbios registrados en las últimas horas en dos municipios de Oaxaca A raíz de las protestas magisteriales de la CENTE En total, suman 8 muertos y 24 detenidos De acuerdo a lo que afirmó Jorge Alberto Ruiz Martínez, secretario de Seguridad Pública en la entidad De acuerdo con su reporte, son 8 muertos pero en dos hechos distintos Se tienen 6 muertos confirmados en la Mixteca El reportero Elidio Ramos no estaba contabilizado dentro de los 6 Porque esto sucedió en el Istmo, en Juchitlán, además de otro tipo que no está identificado De acuerdo a lo que dijo en entrevista para la cadena radiofónica MBS En el caso de Elidio Ramos, del que habla Héctor de Mauleón, fue una franca ejecución Las primeras investigaciones arrojan ese dato Pero será la Fiscalía que esté llevando a cabo las investigaciones correspondientes Ruiz Martínez explicó que de las 6 personas fallecidas 5, ya se les está practicando la autopsia de ley Y mientras que se da a la sexta, informó que familiares de esta La trasladaron a su domicilio y se niegan que las autoridades hagan la autopsia Dijo que la situación deriva de estos hechos Donde este domingo reportaron disparos de arma de fuego por encapuchados dentro de las protestas Consideró que son graves e indicó que es importante realizar las autopsias Para ver el calibre de balas que dispararon Y saber quiénes fueron los que atacaron No descartó la presencia de grupos delincuenciales Hasta el momento se conoció que hubo al menos 3 enfrentamientos Entre las fuerzas federales y manifestantes Mientras que el gobierno federal responsabiliza a grupos violentos Y llama a los maestros a deslindarse de ellos Hasta ahora 53 heridos son civiles y 55 son policías Informativo 50 De todo este movimiento magisterial que se ha desarrollado en por lo menos una semana Con bloqueos carreteros y la inconformidad Desde hace algunos años ha llevado la intervención de la fuerza policiaca También en Tehuacán se solidariza el Consejo Democrático Magisterial Poblano Y puntualiza que pondrán centros de acopio para recolección de víveres Los estarán entregando en las próximas horas en esta zona de conflicto La más cercana, Nochistlán, Oaxaca Así lo confirmaba el vocero de este movimiento magisterial en Tehuacán Ramiro Arciga Martínez Tras los conflictos magisteriales y enfrentamientos en Oaxaca En donde se conoció el saldo de 8 personas muertas Y al menos 108 personas heridas Entre ellos elementos policíacos El Consejo Democrático Magisterial Poblano Confirmó que recabará víveres para llevarlos a sus compañeros en el estado vecino El vocero de dicho movimiento de la región de Tehuacán Ramiro Arciga Martínez Confirmó que las instalaciones de la sección de 1 Ubicada en Héroes de la Independencia entre 9 y 11 Oriente Fungirá como centro de acopio Donde los ciudadanos pueden contribuir con agua embotellada Comida enlatada y artículos de higiene Además de medicamentos principalmente La ayuda la recibirán de 7 de la noche a 9 de la noche Estiman que la ayuda a su gremio sea llevada en las próximas horas A las zonas de conflicto principalmente A la demarcación de Nochitlán, Oaxaca Lugar donde se registraron los enfrentamientos más severos Tras marchar el fin de semana en el municipio de San Francisco Altepeji Los mentores repudiaron los hechos de violencia Y se suman a la exigencia nacional De abrir una mesa de diálogo con el gobierno Para tratar el tema de la reforma educativa Anunció que este martes marcharán por las calles de Tehuacán Desde las 17 horas En la zona poniente al centro de la ciudad Para solidarizarse con Oaxaca Y mostrar al gobierno que el magisterio se encuentra unido Netamente está claro que la intención es lograr el despido Por eso es la oposición Y bueno, estamos exigiendo aún ante toda esta represión Que se abra la mesa de diálogo nacional Para poderle dar tratamiento a esta reforma verdaderamente educativa Vemos que efectivamente hace falta una reforma Pero que sea educativa Porque hoy Como una máscara de preocuparse por la educación A esta reforma administrativa la llaman educativa Nosotros no estamos de acuerdo en eso Hoy desde San Francisco al Tepeji esta exigencia, profesor Desde aquí donde hay padres de familia Hay maestros organizados en torno a la defensa también De esta demanda que tenemos a nivel nacional Y solidaridad con Oaxaca por lo que les están haciendo De hecho, con los compañeros de Oaxaca, los de Michoacán De quien al día de ayer fue detenido su exdirigente Recientemente, bueno, dejó el cargo el compañero Madrigal José Madrigal, allá en la sección 18 de Michoacán Y luego la detención de otros compañeros dirigentes Que pensando el gobierno que con esto iba a amedrentar Para parar la movilización Al contrario, se ha incendiado la buena parte del país Porque no estamos de acuerdo en que se utilice la represión Para dar la solución a un problema educativo ¿Hay profesores heridos en Oaxaca? En Oaxaca nos comenta, no tenemos la cifra Pero ya hay muertos incluso en este día Puede que empezó la represión ya desmedida por parte del gobierno Informativo 50 A través de denuncias de los propios elementos de seguridad pública Revelan la conducta inapropiada del policía primero Luis Reina Cabrera Quien dista mucho de lo que los mandos de seguridad pública En Tehuacán pregonan Es que el elemento tiene un historial de conductas reprobables Solapadas por sus jefes en turno Se suman a las humillaciones y malos tratos Que guardias reciben Tal como constan las denuncias y audios En poder de este medio informativo El comandante Reina Ya que son muchos los abusos los que comete este amigo Desde pedir dinero Hasta insultar Y fanfarronear Que no le hacen nada Porque lo protegen de arriba Y ya esto rebasó Dicho elemento con ingreso a la corporación policíaca en 2009 Caracterizado por sus discrepancias Así como las conductas prepotentes E identificado por la propia tropa Como un sujeto violento y agresivo Pese a esos señalamientos Permanece en la corporación Que no enaltece su lema Al no mostrar ni disciplina Ni lealtad Menos sacrificio Su permanencia se debe a la parafernalia Que presume y alarde Misma que ocupa para abusar de su cargo Según lo relatan diversos testimonios Actualmente vocifera que su consanguinidad Con el ex director de recursos humanos Miguel Ángel Reina Y su amistad con los mandos policíacos Ángel Ernesto Ramírez García Y Alberto Enrique García Hernández Lo ha llevado a señalar Que nadie lo puede remover de su carro Y es que para lo que el policía primero Representa dar una orden Misma Que no se discute Y solo se acata Así sea la más absurda Para sus subordinados Significan humillaciones Así como mal ejemplo La denuncia puntualiza Que en el último de los casos El flamante policía primero Y amigo y tolerado de sus mandos Se vio envuelto El pasado 10 de junio Cuando tras concluir una capacitación En la academia policial Ubicada en el libramiento T de San Marcos Ordenó que se subieran a la unidad Debido a que es el encargado De recoger a quienes son aviestrados Ahí uno de los nuevos guardias Del sector comercial Argumentó Que viajaría en su coche particular En el que había llegado Por la mañana a la capacitación Por lo que el enfurecido Oficial Reina Puntualizó Que las órdenes se hicieron Para catarse Por ello El elemento tendría que cumplir Como castigo 20 lagartijas Por indisciplinado Cuando concluyó la instrucción Fue abofeteado En frente de sus demás compañeros Al grado Que personal Allegado A este primer policía Se metieron en medio Para que no se convirtiera En una bronca De acuerdo A lo relatado Por este testimonio Aquí para hacerle un comentario Y una queja De lo que está pasando En la policía Con este comandante Que lo conocemos como Reina Es un tipo prepotente Que le gusta sobajar Al personal El viernes pasado En la academia Llegó a agredir Físicamente A uno de nuestros compañeros Y lo amenazó La verdad es que ya estamos hartos Este autocompañero Y jefe Aparte Dice que lo protegen de arriba Que está bien palanca Y este Ojalá pudieras pasar Nuestros reportes Todo porque el viernes Que estábamos En la academia Agredió A cachetadas A uno de los elementos nuevos Somos varios Los que vimos esto Pero no podemos Hacer esto público Dice que nadie Lo puede correr Porque tiene palancas El espectáculo indeseable Y mal ejemplo Que el oficial dio Provocó la inconformidad Y críticas No solo de guardias Sino de sectores sociales Quienes cuestionan La falta de liderazgo Y capacidad Para manejar situaciones emocionales Que en su actividad policiaca Podría verse afectada A la sociedad En tanto Tendrán que ser Sus mandos policíacos Director general de gobierno Director de policía Así como el propio regidor De gobernación Abraham David Aguilar Sánchez Y el comité De honor y justicia Quienes emitan Alguna postura Ante los aberrantes hechos Informativo 50 Germain Nolasco Damián Tráiler cargado de verdura Que pretendía llegar Al estado de Oaxaca Y tras no pasar Por la zona De la autopista Volcó Cerca del kilómetro 21 En el acceso Al municipio De San Sebastián Sinacatepec Daños materiales El saldo Corporaciones de Suma Protección Civil Y Policía Municipal De Sinacatepec Auxiliaron Los hechos Se registraron Cerca de las 18.50 horas De este domingo Y por varias horas Realizaron las maniobras Para recabar La fruta Y la verdura Que se esparció Por el pavimento Informativo 50 Por presuntas causas naturales Murió Un septuagenario En el parque Hidalgo De Ajalpan Vecinos Reportaron Que mientras transitaban Por este punto De la ciudad Se percataron Que el anciano No contaba Con signos vitales Por lo que reportaron A las autoridades Quienes fueron Las encargadas De llegar al lugar Para revisar A la persona Quien ya no respondió Tras los esfuerzos médicos Del grupo Suma Autoridades ministeriales Fueron Las encargadas Y responsables Del levantamiento Del cadáver Informativo 50 Mientras en temas De la seguridad E inseguridad En las últimas horas El pasado fin de semana Tras el reporte oportuno A través de la línea De emergencia 066 Detuvieron a 6 personas En la comunidad De Magdalena Huayucatepec Los de ellas Portaban armas de fuego Se habla por supuesto De acuerdo a testimonios Y relatos de los vecinos Que en este intento De detención Hubo resistencia Y salieron a relucir Algunas detonaciones La historia A continuación De acuerdo al reporte De pobladores Policía municipal De Tehuacán Se enfrentó a balazos Y detuvieron A 6 sujetos Entre ellos Una mujer Quienes fueron trasladados Al penal De Tehuacán Y posteriormente A la ciudad De Puebla Al ministerio Público Federal En la zona De Magdalena Huayucatepec Los hechos Cerca de las 0.50 horas De este domingo En el centro De la junta auxiliar De acuerdo a los testimonios De vecinos Reportaron la presencia De sujetos extraños A bordo De unidades Una tipo RAM Y la otra Tipo Cherokee Cuando los elementos Policíacos Llegaron al sitio Y marcaron el alto Los 6 individuos Respondieron De forma violenta Sin embargo Lograron ser Sometidos Por la policía Municipal Hasta ahora Solo se conoció Que fueron encontradas En la bolsa De la fémina Que los acompañaba Armas De corto calibre Los vecinos Asombrados Y temerosos Piden Mayor vigilancia A la autoridad Informativo 50 En las últimas horas Se conoció Que una videofilmación Grabada En la zona De Zapotitán Salinas Denominada Todos hemos pecado Fue incluida En el tour Del cine mexicano Mismo Que es una Plataforma De difusión Para películas Mexicanas Independientes Y que nunca antes Han sido vistas En las salas Comerciales Del país No han sido Exhibidas Por cadenas Comerciales Por lo que se espera Que Cinemex O Cinépolis Las proyecten En los próximos meses Además De Todos hemos pecado Se le suma La filmación La noche del pirata Informativo 50 Tras los resultados De la elección Del pasado 5 de junio Priistas En Tehuacán Solicitaron La anulación De la elección Señalan Que hubo Compra de votos En el proceso electoral Decabezaron Este lunes Una rueda de prensa Donde Benjamil Xuchil Pérez Presidente del PRI Acompañado De Carmen Chuisaguirre Franco Senadora De la república Y funcionarios Del ayuntamiento Entre ellos El director De seguridad Pública Alberto Enrique García Hernández El director De los elite Pedro Cruz Almaraz Santiago Mendoza Tierra El coordinador De los APAT Conrado Martínez El presidente De la junta Auxiliar De Magdalena Coyucatepec Manuel Morales Guillermo Quienes Quienes Argumentaron Haber solicitado Permiso Sin goce De sueldo Puntualizaron Además De la presencia De por lo menos 400 militantes Y simpatizantes De varias colonias Que serán oposición En todo momento Para hacer señalamientos En contra del gobierno Del estado Mientras que por su parte Carmen Chuisaguirre Refrendó el trabajo De su líder municipal Del tricolor En Tehuacán Finalmente Santiago Mendoza Tierra Expresó El gobierno manipuló Al instituto estatal Electoral Y dejó sin votar A ciudadanos Tras la manipulación De la lista nominal De lo más relevante De las noticias Desde el lunes Está usted informado Te invito a que nos siga A través de nuestra página En internet www.canal50tehuacán.com O en nuestras redes sociales En Facebook Nos encuentra Como Canal 50 Tehuacán Lo mismo que En Twitter En nombre de la producción Que tenga usted Una excelente semana Pásenla bien Y recuerde Lo que mañana será noticia Usted aquí Ya lo vemos Deberían de ver Cómo está Esa gente Que sugería contigo Deberían el tiempo ¡Suscríbete al canal!